El primer ministro José Arnús visitó la refinería de petróleo de Homs, ubicada a 180 kilómetros al norte de la capital Damasco, donde estuvo al tanto de las obras de rehabilitación y mantenimiento de varias instalaciones de la misma. En una declaración a la prensa, Arnús destacó la importancia de los esfuerzos realizados por el personal técnico nacional en las operaciones de mantenimiento y modernización para mejorar la destilación y duplicar la producción petrolera. El premier reveló que los trabajos de rehabilitación y mantenimiento continuarán hasta alcanzar la mayor capacidad de producción. Arnús se informó también sobre los procesos de producción en las plantas de aceite mineral y de envases plásticos. En la provincia costera de Tartús, el presidente del Consejo de Ministros se informó sobre el funcionamiento de los silos de cereales en el puerto de Tartús, que sufrieron incendio la semana pasada. Agradeció los esfuerzos realizados para extinguir el fuego lo antes posible y minimizar sus daños.